¡Luna! ¿Qué onda? ¡Timón! Oye, qué linda sorpresa que es aquí. ¡Qué bueno verte! Venía a darte algo. A ver, ¿qué? Esto. Bueno, muchas gracias. La verdad que me hacía falta. ¿Y cómo está la luna más soñadora del mundo, eh? Bueno, ya sé que es una pregunta un poquito obvia. Perdón. No, no, no te preocupes. Pues, mira, tengo que estar bien. Y, ¿sabes? Hay algo que realmente, pues, me sube el ánimo, es estar con mis amigos. Así que, gracias por estar aquí. Me imaginas. Sí, sí, por eso quería venir. Así estar contigo un ratito, solos. Y, no sé, tal vez hablar un poquito de Mateo también. No, muchas gracias. No, no quiero hablar de Mateo. Luna, ¿sabes qué? Yo sé que con todo lo que pasó en el Open, yo me enojé mucho con Mateo. Pero mucho, ¿eh? Sí. Pero después escuché su versión de la historia y... Bueno, yo no quiero saber su versión ni nada. O sea, no quiero saber nada más de él. Luna. Mateo te quiere. Luna. Simón, ya te dije que no quiero hablar de Mateo. Perdón. Mira, yo sé que Mateo es tu amigo y está increíble. En serio, qué buena onda que ya se lleven bien. Pero si eres mi amigo, necesito que respetes mi decisión y que no te metas. Ok. Bueno. Ok, sí, lo entiendo. Aún así vas a venir a entrenar con todos nosotros, ¿no? No. ¿No? No, es que no soy capaz de poder enfrentar a Mateo. Ay, Luna. No. Pero me quedo contigo aquí. No, no te preocupes. Mira, tú tienes que ir con los chicos y demostrarles que tienes muchísima fuerza y ayudar al equipo. Tienes que sacarlo adelante. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo voy a patinar un ratito y tengo que acomodar mis ideas. Luna, ¿segura que no quieres que me quede contigo? No te preocupes. Ven. Te quiero. Ay, yo también te quiero, hermano. Cualquier cosa avísame, ¿ok? Sí. Con cuidado. Solo No, no, no. Ok. No, 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 no. No, no, no. Claro. ¡Vamos! Chicas, no puedo creer que Mateo haya hecho eso. No, estuvo muy mal. Sí, totalmente out. Lo peor de todo acá es que se besó con Emilia, chicas. Esa chica es mala, malísima con M mayúscula. Sí, no entiendo. A ver, combina menos que lunares con cuadrados. Yo pensaba que estaba enamorado de Luna. Chicas, ¿vieron cómo la miraba? Yo sentía que se le iba a desarmar el corazoncito. Sí, entonces, ¿por qué la traicionó? Bueno, la traicionó. A ver, técnicamente ya no estaban juntos. ¿Qué dije, chicas? No importa si estaban o no estaban. El problema acá es que él la engañó. Le ocultó toda la verdad de lo que pasó con Emilia mientras intentaba conquistarla. Esa foto lo demuestra. ¿Y pero qué si la foto es falsa? No. Yo la investigué bien, la examiné y es real. Pobre Luna, debe estar tan mal. ¿Qué onda, chicas? Hola, ¿qué onda? Ah, no sé cómo te da la cara para venir después de lo que hiciste. Pésimo. Yo no hice nada. Ah, sí, claro. Bueno, chicas, sinceramente a mí no me interesa si ustedes me creen o no. A la que le tengo que explicar es a Luna. Ok, chicos, basta. Basta. Aparte, todo es un proceso. Ok, Mateo necesita su tiempo, Luna necesita un tiempo y su relación necesita un tiempo. No nos podemos meter nosotros. No, no, Simón, yo necesito decirle la verdad. ¿La verdad sobre qué? Ok, chicos, llegué. Tenemos una hora exactamente para entrenar. Es esto y nada más. Estamos todas, vamos. Luna no llegó. No, y tampoco va a venir. ¿Y qué pasó? Tuvo un inconveniente. Y por las caras mejor hablo con ella después, ¿no? Vamos, empezamos nosotros. Dale, dale, dale. Bueno, a patinar, a patinar.